No tengo putas ganas de ir a nada No tengo putas ganas de ir a nada A hacer la puta cosa que me en una bebé Meterme en un agujero en el suelo Y dar vueltas durante dos horas Ir y venir Ir y venir Más rápido, más suave Eso es básicamente la natación Es el deporte más idiota que existe No puede gustarte Simplemente te obsesionas con ello Bueno, quizá con suerte hoy el nivel de cloro sea normal Y no haya que contener las arcadas de tanta toz Que estarán haciendo ahora mismo ella y el cabrón de Alberto La verdad es que me la suda La culpa de todo la tienen ellos Si pudiera hacer desaparecer a esos dos cabrones Traidor de mierda Puta Tienes amigos Tienes gente que te quiere Y hoy vas a nadar Vas a nadar hasta morir Hoy vas a salir del hoyo hasta allá de ella Basta allá No merece la pena Menuda zorra Hoy solo quiero pegarle al agua Dar vueltas en ese agujero lleno de cloro Hasta que no pueda más Descargarme completamente Si te la follas se acabará todo ¿Seguro? Solo una vez Desfogas del todo con ella y la olvidas para siempre No, no, no Eso no haría más que engancharte a ella Lo mejor es que la olvides para siempre Qué puta zorra asquerosa joder Qué puta zorra asquerosa joder Qué pu... Qué pu... Qué pu... Qué pu... Me encantaría follármela con odio Hasta matarla Matarla de un polvazo Matarla de un polvazo En serio Ven por culo a ella Y también al cabrón de Alberto Todo el día compitiendo Todo el día copiando lo que hago Si a ella le encanta vernos competir A nosotros y a todos los que se la quieran tirar ¿Cómo puedo ir detrás de una tía así? Otra vez eso Eso Justo eso El vacío ¿Por qué te has levantado hoy? ¿Qué te vas a levantar mañana? ¿Por qué caminas? Estudiar, amargarse, segundo de bachillerato El peor curso de la puta historia Eso lo sabemos todos Luchar por tu nota Por tu media Parece que te juegas la vida ahora Hasta los profesores están que se caran Qué puta presión joder Solo son nota Nada, si del fondo no es por las notas Es por eso Sí, sí Eso El vacío La desmotivación Solo me motiva el fin de semana Solo quiero que llegue el viernes Para salir y emborracharla Debe ser esta puta ciudad Eso seguro que influye Este pueblo grande que te mata A cada paso que das Si la expresión Jódete Fuera un trozo de tierra Sería esta ciudad Todo en esta ciudad Es un gran Jódete Los carriles para coches Son lo más estrechos Que te puedas imaginar Ni siquiera creo que sean legales Hay cuestas por todas partes Para que ni siquiera puedas pasear O ir en bici tranquilo A los encargados Y recepcionistas No les gusta Ni a los tenderos Ni a los dependientes O te odian O quieren cotillar Todo lo posible sobre ti O te odian a muerte O son unos putos interesados Que disfrutan con descaro de serlo Y así todos La gente a pie Los compañeros Los conocidos Las tías a las que miras En los bares Todos quieren humillarte Hacerte saber Que les das asco Que si pueden reírse de ti Lo harán Y que si pueden animar A una pelea También lo harán Mirarán para otro lado Si lo haces bien Soltarán mierda de ti Si consigues algo Por todas partes Por sus bocas pútridas Por sus cerebros En estado de descomposición Y devorados por los gusanos Por sus músculos artificiales Por su maquillaje hortera Por su falsa rudeza Por su falta de cojones ¿Sabes lo mejor? Que morirán solo Nunca habrán disfrutado de nada Ni creer a nadie Y seguramente Les importará una mierda Joder ¿Podrías Escribir todo esto Al llevar a casa? Estilo Los proceses ¿Sabes? Con voz de noce Estamos Los proceses Estamos pensando En hacer algo parecido ¿Por qué pollas No haces algo original? ¿Por qué no intentas Hacer algo que no haya hecho Nadie De una puta vez? Ahora no vale una mierda Todo lo que has estado pensando ¿A quién coño le importa esto? No tienes ni puta idea De escribir No le interesas a nadie Llevas toda la vida Escribiendo mierda Que da ganas de vomitar No es verdad ¿Vale? No es verdad Te gusta escribir No se te da nada mal ¿Podrías escribir un libro? ¿Yo? Claro que sí Podrías escribir lo que quisieras Podrías ser lo que quisieras Mentira No, no es mentira Es verdad ¿Sabes cuál es la verdad? Es que te vas a pasar así Toda tu puta vida Vas a seguir en esta puta mierda de ciudad Con esta puta mierda de gente A la que no le importas Una puta mierda ¿Y sabes por qué? Porque eres basura Eres mierda andante Ni siquiera te das cuenta De lo que te pasa ¿Cuándo coño vas a cambiar? ¿Cuándo vas a hacer algo Que no sea lamentarte? O mejor ¿Por qué coño no te mueres ya, tío? Te lo digo ya Porque no tienes huevos Porque eres un mierda y un cobarde No vas a salir del agujero jamás Te vas a quedar ahí Y te lo mereces Por gilipollas Porque eres un puto gilipollas ¡Azak! ¡Nos vemos! Gracias.